No hay respiro, días tiesos, como hielos, montones, fríos, despertares, alcanzados del dolor anterior. No hay respiro, días tiesos, como hielos, montones, fríos, despertares, alcanzados del dolor. No hay respiro, días tiesos, como hielos, montones, fríos, despertares, alcanzados del dolor anterior. Seguir y seguir el camino y no la huella que el más valiente se animó a transitar. En mi corazón contento ya no cabe aburrimiento de pensar que en los cementos se halla el hombro puro cuento. Él habita en la pupila del que canta sus recuerdos. La memoria sí que es vida, olvidar nunca es salida. Ya me largo a los caminos pa' volver como me he ido, sabiendo nada es lo mismo. Desde que no estás conmigo, desde que no estás conmigo. Todo sin pasión, sin amor, no hay ausencia y sin dolor. Es la tierra de las crías que promete destrucción. Transitarlo, traficando, corriendo a almacenar. No te cruces en la mano. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.